En primer lugar, quiero agradecer al consejero, al director, al presidente de la Diputación y al delegado territorial que se encuentren hoy aquí en Piedraíta, apoyando estas iniciativas que desde la Junta de Castilla y León se vienen realizando constantemente y que son favorables para nuestros municipios. Hoy sería inviable, sin la ayuda de ellos, el poder reformar los edificios que estamos reformando en Piedraíta, que son municipales para un bien común, así como el camión que tenemos detrás de nosotros, que ha sido muy importante debido a la pandemia. Porque si no hubiésemos podido recoger todos los trastos, todas las enseres, todo lo que se desperdicia y lo hubiésemos podido quitar libremente, hubiese sido inviable el haber tenido los resultados que hemos tenido aquí en Piedraíta. Con lo cual agradezco nuevamente a la Junta de Castilla y León esta iniciativa, como decía al principio, de ayudar a los municipios, como en este caso ha sido a Piedraíta. Muchísimas gracias a todos. Bien, muy buenos días y muchas gracias a los medios de comunicación para acompañarnos a esta magnífica Villa de Piedraíta y en primer lugar agradecer la hospitalidad a su alcalde, a Federico Martín, a su teniente alcalde, a Mamén Zafra y dar también la bienvenida al consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, al director general, Héctor Valencia y al delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, a José Francisco Hernández Cerrero. Hoy estamos en Piedraíta para agradecer, una vez más, el compromiso con el medio rural del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco o de la Junta de Castilla y León. La igualdad debe de comenzar y debe de empezar con los servicios públicos de calidad y creo que desde la Consejería de Presidencia llevamos dos años comprobando cómo todas y cada una de las diferentes ayudas que formaban antes del pacto local pues vuelven a retomarse. Hemos podido acompañar al consejero durante las últimas visitas a la presentación de camiones para recogida de basura, para vehículos, en este caso, que venían bastante bien para los ayuntamientos para todas aquellas tareas y lo podemos comprobar con este camión. Por eso, querido consejero, hoy queremos agradecer a la Junta de Castilla y León ese modelo del cual siempre nos hemos sentido muy orgullosos de dotar de servicios prioritarios al medio rural. Estamos hablando de sanidad, estamos hablando de educación, un modelo del cual nos tenemos que sentir todos muy orgullosos que ha hecho posible que esos servicios estén en todos y cada uno de los municipios de la provincia de Ávila. Cuando hablamos de dotar de instrumentos a las entidades locales estamos hablando de dar calidad de vida a todos y cada uno de los vecinos que viven en los 247 municipios de esta provincia. Y para concluir, agradecer una vez más ese compromiso a la Consejería de Presidencia en la persona de su consejero. Muy bien, pues muy buenos días. Lo primero, por supuesto, agradecerle su presencia en esta convocatoria de medios, en esta visita a Piedra Guita, que es ya además la sexta localidad que puedo tener la posibilidad de visitar en la provincia de Ávila y además estoy especialmente contento de poder acompañar a su alcalde, a Federico, que además ha sido una de las personas que en primera persona ha tenido que vivir con dificultad la pandemia y por supuesto que mi presencia también quiere significar un agradecimiento por ese esfuerzo en el trabajo continuado que hacen todos y cada uno de los alcaldes de la provincia de Ávila y también de Castilla y León. Gracias también a la teniente de alcalde que nos acompaña y por supuesto un saludo muy afectuoso al presidente de la Diputación Provincial de Ávila que siempre me acoge con muchísimo cariño y por supuesto también a las personas que me acompañan en representación de la Junta como son el director de Administración Local, Abulense de Pro también y el delegado territorial de la Junta en esta provincia que está haciendo un magnífico trabajo al frente de la delegación territorial. Bien, mi visita hoy a esta magnífica, bella localidad de Piedra Guita viene a acreditar el compromiso del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con todos y cada uno de los municipios de la provincia de Ávila con todos y cada uno de los municipios de Castilla y León. Es un gobierno comprometido con el municipalismo y con un ADN que hace que tengamos muy en cuenta la importancia que tiene prestar ayuda económica a nuestro mundo local, especialmente en el mundo rural. Hacía varios meses tenía la posibilidad también de visitar la provincia y anunciar que íbamos a cometer una serie de medidas económicas para impulsar, dinamizar la economía de nuestros pequeños municipios porque éramos conscientes de que la crisis sanitaria iba a llevar a compasar también una crisis económica y social. Bien, fruto de ese esfuerzo, desde la Junta de Castilla y León hemos podido hacer una serie de aportaciones a proyectos que mejoran la vida de los vecinos de Piedra Guita. Estamos hablando, en este caso, de tres proyectos que movilizan en el entorno de los 100.000 euros de los cuales 83.000 son aportados por parte de la Junta de Castilla y León y que permitirán algunas de las fases de recuperación de sendos inmuebles municipales para ser puestos a disposición de un uso de los vecinos de Piedra Guita y también la adquisición de un vehículo de recogida de enseres en los domicilios que tenemos a nuestras espaldas y que, como decía, son ejemplos los tres de cómo desde los pequeños municipios se preocupan por dar una mejor calidad de vida a los paisanos que viven, en este caso, en Piedra Guita. Y nosotros estamos también firmemente comprometidos con ese objetivo. Por eso queremos poner también en valor la colaboración institucional que desde la Junta estamos llevando a cabo con los pequeños ayuntamientos, con las diputaciones provinciales que, en muchos casos, durante este último año, además, nos han ayudado a llegar a todos y cada uno de los municipios. Quiero transmitir un mensaje claro. No hay municipio lo suficientemente pequeño ni no hay un municipio, por muy alejado que esté, de cualquier lugar geográfico que no ocupe la atención del gobierno del presidente Mañueco. Con la intención firme de proteger a sus vecinos, de asegurar servicios de calidad, de modernizar instalaciones y servicios y que eso permita generar un mejor futuro para la provincia de Ávila. Desde esta perspectiva, el ejemplo que hoy conocemos de aportaciones en Piedra Guita es una referencia que, si extendiéramos a todos y cada uno de los municipios que comprenden esta provincia, a los 248, nos permitiría decir que hemos alcanzado un total de 350 inversiones en todos y cada uno de esos municipios. 350 inversiones que, además, nos han permitido generar más de 500 puestos de trabajo en función de los datos de cálculo que hace la Cámara de Contratistas asignados al montante total de la inversión. Y quiero poner de manifiesto que, además, estas inversiones no son especialmente cuantiosas en cuanto a la cuantía, pero sí en cuanto a la calidad de vida y la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos. Es una media de inversión que supera los 30.000 euros aproximadamente. Es decir, proyectos que no son muy grandes, pero que generan, además, la dinamización de la economía local, porque la mayoría de esos proyectos son ejecutados por empresas vinculadas a los territorios o a las comarcas. Por tanto, esos 350 proyectos, esos 500 empleos en esa media de inversión que han generado la movilización de casi 11 millones de euros en toda la provincia de Ávila. Lo cual, evidentemente, es un dato bastante importante que supera las expectativas que teníamos inicialmente y que, como digo, acreditan ese compromiso del municipalismo con el municipalismo que tiene el gobierno del presidente Mañueco. Bueno, ahora vamos a tener la posibilidad de visitar esas actuaciones que se están desarrollando en la localidad de Piedraíta. Y, bueno, el último mensaje es que, como decía, somos unos firmes convencidos del apoyo al mundo rural. Sabemos que el año 2020 fue el año de la resistencia. Estamos ahora mismo en el año 2021, que está siendo el año de la remontada, y confiamos que con la colaboración de todas las instituciones, que el año 2022 pueda ser el año de la recuperación. Ese es el objetivo del gobierno de la Junta, del gobierno del presidente Mañueco, y con la ayuda de las diputaciones provinciales de los pequeños municipios, vamos a poder alcanzar la mejora de la calidad de vida de todos los habitantes de Ávila y de Castileo. Gracias.